¿Qué es el Partido Socialista? ¿Qué va a ocurrir? Pues el día después, lo que ha ocurrido siempre, todos detrás del secretario general, elegido por la base, y el secretario general al lado de los alcaldes, alcaldesas y presidentes autonómicos para derrotar la derecha y regenerar la vida democrática política. La ilusión que estamos recuperando los militantes y que es la ilusión precisamente que nos va a llevar a cambiar el PSOE para luego, como decía antes Agustín, cambiar España. Y con él ganaremos todos. Ganaremos, y no lo dudéis, ahora la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español. Y después, cuando toque, ganaremos el gobierno de España. Lo ganaremos. Y por desgracia, en este partido han pasado cosas muy graves, muy graves, que nos han hecho a muchos de nosotros, a muchos de nosotras, poner en duda si realmente el partido es ese instrumento para cambiar la sociedad, es ese instrumento para hacer sociedades más justas, más iguales, más libres. Si quienes nos antecibieron en nuestro trabajo, si las generaciones anteriores de socialistas, que hubieran pensado de un partido que ha dejado que hoy gobierne la derecha en este país, no podemos permitir que nos hayan quitado en el punto de ser socialistas. Gracias, Pedro, por hacernos vibrar de nuevo cuando entonamos o escuchamos la internacional. Somos socialistas. En Portugal, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay un primer ministro socialista, apoyado por otras formaciones progresistas, de gente de izquierdas, y han hecho cosas muy distintas aquí en España. En Portugal, hay un primer ministro socialista que ha aprobado unos presupuestos. Aquí en Rajoy todavía no los ha aprobado. Por cierto, anda que como llegue a aprobar los presupuestos a Rajoy, con 166 diputados, se va a ver la inutilidad de habernos accedido. Uno es socialista porque es feminista. Y efectivamente el partido socialista tiene que seguir siendo el partido más feminista de nuestro país.